El Tereré cuenta con su fiesta provincial y los helechos por ley ahora es sede permanente. Solo con agua, jugo o gaseosa para los más delicados, pero siempre bien frío. El Tereré es el gran aliado para hacer frente a las altas temperaturas en Misiones. Ahora, por ley, los helechos es sede permanente de la fiesta provincial del Tereré. Surge como algo representativo de acá, de la localidad de los helechos, como idea del actual intendente Pedro Gómez, para honrar al pueblo. Porque cada pueblo de acá de Misiones y el resto de las provincias hay una fiesta representativa. Que en Misiones lo que más representa es el Tereré, es una tradición que hay. La primera fiesta fue en el año 2017, en mediados de diciembre. No hay fecha específica todavía. Ese primer año no hubo reina. Recién en el próximo año 2018, en la segunda edición, hubo la primera reina. Yo soy la segunda reina. Tendría que ser en la tercera edición. Y mantengo el reinado porque el año pasado no se pudo realizar una fiesta para candidatarse nuevamente. Es tanto orgullo y responsabilidad porque yo soy reina tanto acá como fuera. Tengo que representar bien a los helechos. Es una ciudad muy linda porque acá todos somos unidos, compañeros, todos ayudan. Puedo ser yo la reina, pero detrás hay un grupo enorme que se esmera en que siempre salga de lo mejor. Ser reconocidos provincialmente por una ley es algo muy emocionante. Las fiestas se realizan al mes de diciembre de cada año. Revaloriza nuestra tradición y homenajea la actividad de yerbateras. Revaloriza nuestra tradición y homenajea la actividad de yerbateras.